Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube de TDT Podcast, el podcast anteriormente conocido como Tertulia de TVO. En esta ocasión vamos a echar un vistacito a una obra de reciente publicación por Asti Berry, Ediciones, estamos hablando de Invisible Kingdom, de los autores Hei Willow Wilson y Christian Ward y que fue galardonada en los últimos Eines del año 2020 como Mejor Serie Nueva y Mejor Artista Digital Christian Ward. En cuanto a lo de Serie Nueva no puedo valorar si es la mejor o no porque no me he leído tantas series de las que salido en 2020 Nueva, pero en cuanto a Artista Digital sin conocer muy bien el resto de participantes, quiénes eran y qué trabajos habían sido nominados por ellos. Desde luego sí puedo decir que el trabajo de Christian Ward es muy bueno, eso sí lo puedo decir. Y bueno, ¿de qué trata? Pues la historia, es una historia de ciencia ficción, como yo creo que por la portada ya no nos pueden dejar entrever, nos cuenta la historia de dos personas, tiene dos partes, una nos cuenta la historia de Bess, Bess, que es una novicia que llega a un convento de una orden llamada la renunciación, ¿vale? Y bueno, ella tiene su vocación es ser monja, ¿no? Una monja del espacio, ¿vale? Podremos decir. Y bueno, ella tiene esa ilusión y bueno, llega a ese convento. Por otra parte, nos cuenta la historia también de Gris, ¿vale? Que es una veterana, veterana, ¿cómo decirlo? Un pilota de carguero espacial, ¿vale? Sí, necesariamente, trabaja en un carguero espacial transportando mercancía, con su tripulación, trabaja para una gran corporación, que se dedica, bueno, a mover mercancía entre una serie de planetas que están muy cerca uno del otro, y resulta, bueno, que la vida de estos dos personajes se ven, se van a cruzar, porque tanto Bess como Gris, cada una por su cuenta, descubren una trama, una trama, de corrupción que involucra tanto a la madre superior del convento de Bess, como a esa gran corporación donde trabaja, donde trabaja Gris. Y resulta que estas dos facciones, podríamos decir, la renunciación y la empresa intergaláctica son como rivales, sin embargo, tanto una como otra, como estoy diciendo, descubren un hilo que las une, y que en realidad no son tan rivales, ¿vale? Y lo único que intentan hacer es mantener el status quo dominante en ese sector del espacio, haciendo, bueno, no voy a decir, no quiero contar spoiler, no va a haber spoiler, pero bueno, más o menos ya podría ser una idea. Entonces, pues a partir de esos hechos, ya se encuentran, se reúnen y empieza, bueno, empieza una nueva aventura, se puede decir, ¿no? Después de la presentación de cada una y de esta trama. Bueno, el tomo, como digo, está publicado por Artiverri, mira, podéis ver, por ejemplo, esto de las primeras páginas, podéis ver, ya se puede apreciar perfectamente ya en las primeras páginas el trabajo de Christian World, que me parece fantástico, un color genial. La edición de Artiverri, como siempre, es muy buena. Aquí tampoco vamos a descubrir nada del otro mundo. La portada del primer número. Bueno, vamos a hacer un vistacito, como estáis viendo, al trabajo del dibujante, que tiene una pinta a mí, yo no sé qué pensarlo vosotros, pero a mí me recuerda, yo me recuerda mucho a Pascual Ferri, este dibujo, por lo menos a mí me da esa impresión. Seguramente Pascual Ferri se haya inspirado en nuestros autores que yo no conozco, pero que sí que me recuerda a Pascual Ferri, que sería el referente que yo más cercano tengo. Bueno, podéis ver el dibujo impresionante, ¿vale? No voy página a página porque si no voy a tragar algún spoiler, pero bueno, es para que echéis un vistacito rápido cómo es el dibujo, ¿no? Y la trama es eso, tampoco voy a contar mucho más. Mira, impresionante. El dibujo de la obra, no os quiero contar nada más, pero bueno, evidentemente aquí es el primer número, es una serie abierta y no concluye la historia, por supuesto, pero que te deja con cara de más, ¿sí? No tiene tampoco un inicio, por ejemplo, como Saga, que ya desde el primer tomo dices tú, esto es una maravilla. No lo veo así. Veo que es una buena serie, ¿sí? Con conceptos atractivos. Pero no digo, es una serie que desde el primer número te va a enganchar, bueno, el primer número es que sí. No es una genialidad. Es una buena serie, sí. Genialidad como Saga, no. Pero aún así merece mucho la pena. Es decir, la recomiendo, pero eso teniendo en cuenta que esto tiene que continuar, claro. Estos son los personajes principales. Ella es red, ella es gris. Bueno, y aquí vemos algunos bocetos o conceptos del dibujante. de los diferentes personajes que aparecen en la saga. Luz es la corporación, ¿vale? Que se me había olvidado el nombre Luz, la corporación esa malvada, entre comillas. Bueno, pues nada, un vistacito rápido, por si alguien no la conocía o si tenía dudas si comprarla o no. Yo vale 17 euros. Precio, bueno, normal, ¿vale? Los tomo siempre del mismo estilo que siempre los suelen sacar Tiberi. Yo sí me gusta el primer número. Sí diría que los recomiendo. Pues nada, hasta el próximo vídeo.